Muchos talentos desfilando por la pantalla de cada día y talento tiene muchos de los artistas que han pasado por este programa, como decíamos. Nos llega una información de parte de Petón Producciones, Franco Rau. ¿Se acuerdan? Tuk, el duende mágico, el musical sobre los derechos del niño. Si sos artista, estás entre los 18 y 30 años, podés ser parte de este musical porque hacen una convocatoria para este próximo 11 de octubre. Sábado 11 de octubre a las 11 horas en el Teatro de Rivadavia 2390, donde está Charlie y Nito caminando. Podés ser parte de este musical, así que informate. Estamos ya en el final, parece mentira. Muy buena esta oportunidad. Yo me parece que voy a ir. Tengo condiciones. Tiene condiciones. Tengo un lugar mágico y real, lleno de luz y color. Tengo un lugar mágico y real, lleno de luz y color. Si te animas a creer, yo te puedo prometer para tu mundo mucho mejor. Si te animas a creer, nada tienes que perder y sabes que eres una ilusión. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey, 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 nada cuesta soñar, solo repítame de ti. Solo a mí me hacía dejar su imaginación volar y empezar a vivir. Hey, 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 nada cuesta soñar, solo repítame de ti. Solo a mí me hacía dejar su imaginación volar y empezar a vivir. ¡Hey hey hey! ¡Hey hey hey! ¡Hey hey hey! Gracias.